En la grande de Machala, 1060M, iniciamos nuestro espacio publicitario. En homenaje a Jan Carlos, en sus 20 años de carrera artística, el director del informativo Atardecer Orense, que se transmite por CRO, tiene el honor de invitar a usted al acto de homenaje. Al connotado intérprete y director de la página de espectáculo de Correo, el diario de todos, en reconocimiento a su fructífera trayectoria como cantautor y por haber ofrecido todo su apoyo al artista orense, será este homenaje a Jan Carlos. Una copa de licor. Para el viernes 16 de junio, a las 19 horas, 7 de la noche, en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Entradas completamente gratis. Te esperamos. De que está llena la cantina, muchos piensan que de licores... En Radio Fiesta, en Radio Fiesta, la grande de Machala, fin de nuestro espacio publicitario. Fin de nuestro espacio publicitario. Radio Fiesta, mil sesenta. Son las diez con un minuto. Este programa... Es de clasificación de... Deportivo. Mamá, papá, atento. Ya son las diez de la mañana. Empieza el programa de fútbol de estos tíos que son muy enrollados. El show deportivo 2.0 por Radio Fiesta, la grande de Machala. Hola, ¿qué tal amigos oyentes de Radio Fiesta? Diez sesenta kilohertz, en amplitud modulada. Muy buenos días con todos ustedes. Gracias por estar en la sintonía del programa Show Deportivo 2.0. Acá estamos para llevarle toda la información que aconteció el día de ayer y por supuesto, lo que podría acontecer también, ¿no? Nos vamos rápidamente con nuestras cápsulas informativas. Y la pregunta es, si está en discusión el Balón de Oro para CR7, ya lo hablaremos. ¿Sabes quién es CR7? El más grande de todos, hasta el momento, Cristiano Ronaldo. El delantero del conjunto del Delfín, Carlitos Garcés, podría estar dejando el equipo del Manta. Ya le contamos por qué. Y nuevo escándalo, sacude a la selección de Chile, Eugenio Mena. Fue capturado conduciendo a excesos de velocidad y en estado de ebriedad. O sea, como dicen allá en mi tierra, estaba chumado. Borracho. El presidente de los árbitros, el señor Luis Muentes, arrebató, criticó las declaraciones de uno de los dirigentes del conjunto de Fuerza Amarilla. Y hace pocos minutos, Arda Turán, este es el delantero de la selección turca que juega en el FC Barcelona, anunció su retiro de la selección de su país. ¿Por qué? Porque tuvo un incidente con un periodista en un avión luego del partido de su selección que jugara ante Macedonia. Y en lo que tiene que ver con la serie B, el gualaseo cede la punta al rodillo rojo, el técnico universitario ambateño. Barcelona enfrentará al clan juvenil con siete bajas para el próximo partido. Y ya lo hizo, ya lo hizo. Jorge Sampaoli, flamante de P de la selección argentina, ya tuvo su primer entrenamiento con sus dirigidos en Melbourne, Australia. Va a estar jugando frente al scratch brasileño. Y después de ganar la independiente del Valle, el Delfín acumula diecinueve partidos invictos. ¿Será que cae en el nueve de mayo? No lo presientes. Machaleño, te invito al estadio. No lo presientes. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? A toda Machala, a toda la provincia del Oro y a todo el mundo entero que nos sintonizan a través de la www.radiofiestamachala.com. Ya estamos nuevamente hoy, martes 6 de junio de 2017, para llevarles toda la información acá en el Show Deportivo 2.0. Pero, algunas cosas más que hay que seguir tratando, algunas cosas más que todavía se siguen diciendo, sobre todo de los árbitros, ¿no? Últimamente me parece que sí se han conformado en la figura. Han dejado de ser los protagonistas, los futbolistas, para hoy en día pasar los árbitros a tomar esa posición mediática ahora. A mal momento. Pero antes de seguir con la información, permítame presentarlo a nuestro compañero. ¿Qué tal? Fernando Peña, muy buenos días. Hola, ¿qué tal Bayron? Hola, ¿qué tal a don Jimmy Chávez? También a mi querido Andrés Pirlo Galarza, el abogado que me imagino que está en camino por venir a arribar aquí a la nave del Show Deportivo 2.0. Y decirle a todos ustedes, mis queridos amigos, que es innegable el cariño que siento, no lo puedo negar, por fuerza amarilla. Tanto así, que, no sé, presiento que como que vamos a ganar el domingo. ¿Qué tal Andrés? Andrésito Galarza, muy buenos días con usted también. ¿Cómo te va Bayron? ¿Cómo te va Fernando? Nuevamente bienvenido. Está frío, está frío. Está frío ese como yo. No, 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 escúchame, es que me quedé, me quedé sorprendido porque estaba leyendo justamente y que estaban topando los árbitros. Porque hay una sanción que ya la FIFA anunció en este año justamente, que ya lo voy a compartir con ustedes, con amable audiencia, de propósito la saludo. Se trata de que un árbitro de Ghana, esto de África, ¿no? Un árbitro de Ghana fue revocado indefinidamente por la FIFA con su escarapela. ¿Y qué hizo? Sí, y todavía sigue suspendido. No, pero ¿qué hizo para que lo suspendiera? Fue porque, bueno, eso ya vamos a profundizar más adelante, pero fue porque intervino de manera directa, incidió de manera directa y escandalosa en el desarrollo y en el resultado final de un encuentro. Me hace recordar entonces al ex árbitro Bayron Moreno, algo así más o menos me imagino. Fue así, bueno, eso es lo que él recién estaba leyendo y por eso es que un poco me desacomodé cuando me presentaste, pero en definitiva, muchas gracias nuevamente por estar ahí del otro lado atentamente en la programación del Show Deportivo 2.0. Ah, una precisión nada más, discúlpame Bayron, Delfín no lleva 19 partidos invictos, son solo 17 fechas que se han jugado. 17, claro. 10 ganados y 7 empatados. Y el próximo partido va a ser aquí en Machala en el 9 de mayo frente a Fuerza Amarilla. Bien, esperemos tener la presencia en pocos minutos, ojalá estemos en línea abierta con el presidente de los árbitros, el señor Luis Muentes. Pocas palabras ya, a ver si hago contacto, sígame usted compañero Fernando. Este, rápidamente quiero compartir, permítame compartir, a ver, le voy a leer rápidamente una nota que publicaba el diario El Mundo de España por el mes de marzo, ¿no? Por el mes de marzo de este año. La FIFA suspende de por vida al árbitro de Sudáfrica-Senegal, este partido Sudáfrica-Senegal, válido por las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia. Este partido se dio por el mes de, se jugó el 12 de noviembre del 2016, y el árbitro, el colegiado, fue declarado culpable por infringir el artículo 6, apartado 1 del código disciplinario, con lo cual no pudo, no podrá realizar, bien más, ninguna actividad relacionada con el fútbol. Esto a partir de que asume, recordemos que cuando asume Gianni Fantino, lo que intenta darle es otra imagen a la FIFA. Cero tolerancia con la corrupción, cero tolerancia con el negociado de partidos, etc. Entonces, es algo que la FIFA ya sancionó, pero no queremos ser más drásticos y un poco no creo que esto equivaldría al ejemplo del señor Alvaracín, si se quiere. ¿Por qué? Porque primero, es un torneo local. Es el torneo ecuatoriano de fútbol. Claro, obviamente la influencia es notable, es clara, Fernando, y tú estás de acuerdo con eso. Y ayer estábamos muy, muy, el día mismo del partido estábamos muy decepcionados, muy, muy, muy calientes, esa es la palabra, porque era fuerza amarilla que había tenido, insisto, el día miércoles, la semana pasada, un partido importante y bastante desgastado, para en menos de 48 horas nuevamente presentarse, con lo cual yo también considero que por ahí fue una locura, lo mismo que el técnico Fleitas. Y yo me preguntaba, ¿dónde está el fair play desde la parte deportiva, dirigencial? No solamente pidamos fair play a los futbolistas que saltan a la cancha, sino también pidamos fair play desde lo dirigencial y que se respete también la participación de Fuerza Amarilla como uno de los representantes del fútbol ecuatoriano en Copas Sudamericanas, Fernando. Bueno, parecería que se está tomando, por ejemplo, a Fuerza Amarilla con un poco de irresponsabilidad, como que si fuese un borreguito que está agonizando, porque prácticamente, de alguna manera, se dejó ceder estos tres puntos, más allá de la buena actuación del equipo de Fuerza Amarilla, hablando... Al decir, usted se dejó ceder, ¿quiere decir que le ganó legalmente el MLE? Bueno, en los papeles, la historia dirá que el MLE ganó uno por cero a Fuerza Amarilla. Cuando dijo se dejó ceder, me refiero justamente tomando el comentario de Andrés Pirlo Galarza, en el que refería específicamente que el tema del fair play no debe aplicar únicamente a los jugadores, sino también a la parte dirigencial. ¿Por qué? Porque hacía énfasis del tema de la recuperación de 72 horas que debe tener un futbolista para que pueda estar en plenitud para enfrentar un segundo compromiso. Por eso es que me decía, se dejó ceder porque, de alguna manera, se mostró, Andrés Pirlo, se demostró complacencia al aceptar justamente que Fuerza Amarilla en 24 horas, en 48 horas, Bayron tenga que enfrentar un segundo partido, siendo corresponsable, y lo digo con todo respeto, siendo corresponsable también la dirigencia de Fuerza Amarilla, en que también permite que aquello suceda. Que cumplan lo reglamentario, que es la 72 horas. Seguramente, y eso es lo que aquí el día de ayer comentábamos con Bayron, con el abogado Aguirre, de que, a ver, si bien es cierto, el estadio donde debería jugar de local Fuerza Amarilla es el 9 de mayo, que no está habilitado, pero no es un tema que escapa a la dirigencia de Fuerza Amarilla, porque ella no es la que administra el estadio, ¿correcto? Entonces, el Capwell te lo prestan gratis, ¿ok? ¿En comillas? Entre comillas, por supuesto. Pero tú también, como Fuerza Amarilla, también, hazme el favor, yo ya te apoyé con el estadio, pero por favor tú también, ayúdame jugando, jugando un viernes, porque yo tengo que después cumplir otros partidos. Lo mismo no pasa con Liga de Quito, porque Liga de Quito se hizo respetar su participación internacional, y el partido que tendría que jugar con Universidad Católica recién lo va a cumplir el 20 de junio. Entonces, a eso es a lo que vamos nosotros, por allí es la indignación. Más allá de que el árbitro haya cometido esa falla garrafal que incidió también en el partido, pero también es una locura, y me acojo a las palabras del entrenador Fleitas, que le parece una locura haber jugado en 48 horas después de haber tenido un partido importante, histórico para el club Fuerza Amarilla. Ahora yo también me preguntaba a Fernando... Permítame, señor Alandrecito, disculpa que le interrumpa. Sí, sí, a nomás. Permítame presentarlo al abogado Carlos Aguirre Galán, que acaba de llegar. ¿Qué tal, abogado? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, sí. Buenos días, Bayron, a la mesa de diálogo, a nuestro colega y amigo Fernando Peña, a usted, mi estimado, mi estimado Pirlo Galarza, aquí estamos, ¿ah? Aquí estamos, amigos oyentes, estamos, le comento, pues, ultimando detalles para el viaje a Brasil. Sí, ojo, póngale mucho ojo, estamos ultimando detalles para el viaje a Brasil para hacer la cobertura del partido entre los seleccionados de Brasil y Ecuador, pues, sí, que Dios mediante, mis amigos oyentes, estaremos transmitiendo a través de Radio Fiesta para fecha agosto treinta y uno, así que. ¿Se va Brasil, abogado? Estamos en eso, mis estimados, Dios mediante, si el flaco así lo desea, ¿no? Dios mediante, estaremos en ese partido con la primerísima deportiva o en ese como es Fiesta, la radio del fútbol. Excelente, y después del partido, cualquier samba, abogado, por ahí alguna garotinha, nunca está de más, también, una caipirinha, también. Si no se toma una foto con una garotinha, no quiere, no ha visitado a Brasil. Ya, una cosa. O con un garotinha, ya depende de usted. ¿Dónde estamos jugando este partido? ¿En Río, en San Pablo? Aún no se conoce, ¿no? Pero todo a punto que sea Río de Janeiro, ¿no? Claro, o sea, una foto está bien, ¿no? Pero allí, de allí, pues, ir a lo turbio, eso ya escapa de mis posibilidades. Pero por aquí se le carcajé aquí, bueno. Oiga, oiga, yo escuchaba atento al tema de Fuerza Amarilla. ¿Pero de sus posibilidades económicas o de sus posibilidades morales? Moral, en la vía moral, pues sí. Está muy sensible usted, abogado. También en la vía económica. Muy sensible, abogado, ¿qué le pasa? ¿Usted se imagina cuánto cuesta una garotinha? Allí en Brasil, ¿eh? Ya está pensando en la garotinha. No, no, acá el hombre me dice, me aconseja. Está pensando en la garotinha. No, no, yo no pienso. El hombre me aconsejó. Andrés me dice, abogado, después del partido, vaya a visita de una garotinha, ¿no? Ah, una garotinha. Y cuidado, se confunde, porque los garotinhos se parecen a las garotinhas. Ay, ay, ay. En ese aspecto, no tengo experiencia. Usted, que me dice, debe tener mucha experiencia usted. Por favor. Oiga, oiga, un detalle, un detalle. Mire, yo venía escuchando atento el comentario de ustedes. Y la pregunta es, ¿acaso no existe el diálogo entre el cuerpo técnico que lo encabeza Marcelo Fleitas y los dirigentes de Fuerza Amarilla? ¿Acaso no hay el diálogo? No se conversan, no dicen, mire, señor dirigente de Fuerza Amarilla, me parece que el viernes no es fecha propicia para que juegue Fuerza Amarilla. Hay que hacer respetar el reglamento que dice, setenta y dos horas después, el equipo que participe en un torneo, ya sea Copa Libertadores como Copa Sudamericana, puede jugar su siguiente partido, ¿no? Pero aquí se hizo, mis amigos oyentes, se vulneró el reglamento, ¿no? Y finalmente. ¿No hay diálogo entre el cuerpo técnico que lo encabeza Fleitas y los dirigentes de Fuerza Amarilla? Seguramente, abogado, yo considero que el entrenador, su cuerpo técnico, debió haberle planteado esto justamente a los dirigentes de Fuerza Amarilla y decirle que no era viable, no era viable desde el punto de vista de la recuperación física porque es imposible. Después del desgaste de un miércoles, un partido internacional, a menos de cuarenta y ocho horas volver a enfrentar uno de los equipos que está puntero en el campeonato y que juega bien y aparte iba a ser un equipo alterno, no es de lo que venía planteando el entrenador. Aquí los platos rotos, los platos rotos, perdón, después de la derrota que significó en el capo, finalmente se la lleva el entrenador porque el entrenador tenía que preparar a sus jugadores, prepararlo mentalmente y... Pero mire lo que genera el abogado, mire lo que genera el abogado. Permítame leer un mensaje por acá que lo llega. Dice, al abogado, tomarse una caipiriña en Brasil. Tomarase, tomarase, tomarase. Tomarase una caipiriña. Sí, encantado. En Unidas Torres, desde Madrid. Sin abusar, sin abusar porque imagínense en tierra extraña estar pues en estado etílico, ¿no? Uno es propenso pues a muchas cosas malas que pasen, ¿ah? Cuidado el... Yo lo he tomado, nunca he hecho cosas malas. Un consejo sano... Me lo manda con un arroz en las orejas también. Un consejo sano que me ayuda una persona que quiero mucho, me dice, cuando estés en tierra forastera, cuando estés en tierras extranjeras, debes saberte comportar. Si te vas a una discoteca, tomarte por ahí un traguito, con moderación, ¿no? Porque uno siempre está sujeto pues a cualquier pues incidente, ¿no? Accidente que ocurra, pues sobre todo en tierras extrañas. Oiga, en la mañana leía unas declaraciones duras del presidente de la agremiación de árbitros, el señor Luis Muentes, contra los dirigentes de Barcelona, que para mí con la dirigente que más se ha identificado será porque... Yo creo que la mejor defensa, la mejor defensa que puede hacer Luis Muentes es quedarse callado, porque habla barbaridades. ¿Por qué lo digo? Porque ante la evidencia, ante lo evidente... Seguro que en pocos minutos lo vamos a tener acá, señor Luis Muentes, otra vez, porque me dijo que lo llamara después de diez minutos. Lo llame hace ratito. Está muy bien. Me dijo que por favor le espere diez minutitos para poder dialogar un poco más sobre esa situación. Está muy bien que venga y comparta también con la prensa de la provincia del Oro, porque por ahí solamente se da declaraciones por Guayaquil. Ahora justamente... A nosotros sí nos ha correspondido, siempre ha sido el señor muy grato, el presidente. Bien puede, entonces. ¿Sabe quién lo critica? Y qué bueno tenerlo acá para poder esclarecer ciertos aspectos, ¿no? Sí, sí, ya mismo lo... ¿Sabe quién lo critica? De frente, de frente. Bayron Moreno, ¿no? Aunque yo creo que... Pero tiene calidad este señor para criticar. Eso iba, eso iba. Él tiene, pues, él también, pues, por ahí tuvo muchos acompañantes cuando fue juez. Pero ¿sabe lo que le dice? Moreno le dice a Luis Muentes, que es un alcahuete que defiende sin argumentos, a la agremiación de árbitros. Yo a veces también he escuchado lo que emite, esos comentarios, Luis Muentes, pero me parece que a veces exagera, ¿no? En la defensa, ultranzas, claro, él es presidente de los árbitros y debe defenderlos, pero con argumentos, ¿ah? Sí. Hacer que se corrijan los errores que se han metido en el fútbol ecuatoriano. Yo le doy un crédito al... Bueno, y no se trata de echarle tierras aquí, ¿no? No, tierra a nadie, ¿no? Pero yo sí le doy un crédito a Luis Muentes en el sentido de que... Da la cara. Da la cara. Da la cara. Pero eso no es suficiente. Yo creo que... Da la cara, pero va a quedar donde más, ¿no? Se lo va a pitando poco a poco. Pero dar la cara es una de las facultades para las cuales está siendo designado, que es el vocero oficial de la agremiación de árbitros. Di la cara, pero con fundamentos, con argumentos. No es suficiente con la cara. No solape, no solape el mal momento que atraviesa el arbitraje ecuatoriano, señores. Bueno, ya tendrá la oportunidad para encararlo, abogado. Yo siempre le he dicho de frente... O sea, esa vez que lo entrevistamos, a mí a veces me causa risa que él defiende lo indefendible, ¿no? ¿Está bien dicho? Lo indefendible, ¿no? Indefendible. Sí, indefendible. O sea, a mí a veces eso me molesta. Me molesta, me indica, ¿no? Abogado, ¿se acuerda que el día de ayer usted preguntaba, y yo le dije que había que investigar con respecto a que si alguna ocasión la FIFA había retirado la escaraspelba, justamente FIFA, a un árbitro? Ya hay uno, ¿no? Le cuento que esto sí pasó, que esto sí ocurrió. Usted llegó un poquito tarde. ¿En el fútbol ecuatoriano? En el fútbol ecuatoriano, no, pero le voy a contar sobre un ejemplo que pasó en África. ¿Ah, ya? En el partido que se da, nuevamente esto para que los oyentes lo tengan claro, el pasado 12 de noviembre del 2016 se jugó el partido por las eliminatorias africanas rumbo a Rusia 2018 entre Sudáfrica y Senegal. Y Senegal. Jugaba de local Sudáfrica, obviamente. Y el árbitro senegalés de nombre Joseph Olardey Lamp-Tey, Joseph Olardey Lamp-Tey, sí, un nombre medio complicado. Tiene que trabajar la lengua. Este árbitro, por haber intervenido... Plenamente, directamente. Plenamente, directamente en el resultado de... Incidió, incidió en el resultado final, ¿no? Sí. Por haber influido en el resultado, este árbitro fue retirado de ahí más... Del escalafón FIFA. Del escalafón FIFA. Del escalafón FIFA, ¿no? Esto porque recordemos que una vez que asume Gianni Fantino, él dijo, tolerancia cero a la corrupción, tolerancia cero a la especulación. Y aparte también que después hizo algunas sanciones de oficio, que recordemos con el caso Orneón del Messi. Luego, esto sí, rara, de una manera confusa, se le retiró la sanción que había sido en primera instancia de cuatro partidos. Pero bueno, esto ya ocurrió en el fútbol mundial. Obviamente no es el mismo contexto porque el señor Álvaro Racín comete el error en un torneo local, que es el ecuatoriano de fútbol, pero, sin embargo, la comisión disciplinaria de la FEF. Y dentro de la agremiación de árbitros tienen que hacer algo para corregir aquello. Mira que en el partido que se jugó hace poquito nomás entre Italia en el Mundial Sub-20, el árbitro ecuatoriano Rodi Zambrano recibió críticas en ese partido. Y eso da mucho que decir, mire, que no solo es acá... Y otra vez Italia. Y otra vez Italia. Y otra vez Italia. Italia que ya lo dejó marcado el árbitro Bayro Moreno, el mismo que lo ha calificado al presidente Luis Muentes. De que... De alcahuetes. Bueno, en ese caso yo creo que... Aguario creo que no tiene para mí argumento para decir, no tiene palabra para decir. Yo creo que Bayro Moreno... Yo creo que Bayro Moreno no se equivoca. Sin embargo, Bayro Moreno no tiene calidad... Pero no tiene la calidad moral para decir eso. Sí, no tiene calidad moral para decir eso, justamente. Oiga, antes... Por acá permítame antes, permítame, mi estimado Bayron Cuenca, colegas, amigos de la mesa de comentaristas. Mire, estamos sorteando, mis amigos oyentes, estamos sorteando un par de zapatos de fútbol. Y los amigos que ya hasta el momento pues están concursando son Luis Eras, el amigo Diego Ordóñez, el amigo Errol Nugra, también el amigo oyente Andrés Quichimbo Campoverde y el doctor Vinicio Pasos García. Así que los amigos que quieran pues seguir concursando, ¿no? Estaremos sorteando el día viernes, estaremos sorteando, mis amigos oyentes, el día viernes, unos zapatos de fútbol para que usted pues amigo juegue fútbol gracias a la gentileza del amigo José Jiménez. Él fue pues el encargado de cedernos un par de zapatos de fútbol para que los amigos oyentes pues se los ganen a través de el sorteo respectivo. Así que el teléfono es el 0990-618515 para que usted concurse o también pues puede llamar al teléfono 2962-300 o al 2962-333. Mire que por acá me llegó un mensaje alejándonos un poquito del tema que estábamos. Dice, no han hablado de la eliminación de los que ya se llamaban campeones en el Mundial Sub-20-Ecuadores. Mire que Venezuela es más que... Le hace la pregunta, ¿Venezuela es más que Ecuador? A propósito, nunca abarcamos el tema de la eliminación tempranera de Ecuador en la Sub-20. Consiguió dos puntos, mostró por ahí destellos en buen fútbol, pero desde acá no hubo concentración ni coordinación, me parece. Y por aquella razón nos tuvo que ir rápido. Ahora, Venezuela, Fernando... A mí me parece que la selección ecuatoriana no corrió con tanta suerte tampoco. También, también es un factor que hay que tener. Porque en el último minuto hubo una aparición del delantero de los Estados Unidos, ahoga prácticamente el haber ganado esos tres puntos importantes frente a los Estados Unidos. Mire que se paró Ecuador con la selección más importante que era Senegal, la más fuerte que le había ganado Arabia Saudita y también que había sacado un resultado delante de Estados Unidos. Empató cero por cero. Y en un partido que no estaba en las estadísticas de nadie, pierde Ecuador justamente con Arabia Saudita. Yo por lo menos vi un partido, desde lo técnico, desde lo táctico, que a mí me gustó la selección ecuatoriana. Yo no le voy a tirar piedra. Probablemente, bueno, quedamos nosotros segundo en el torneo detrás de Uruguay que quedó campeón aquí en nuestro país. Pero vi una selección muy bien estructurada. Suena doloroso, ¿no? Parecería doloroso e inconforme decir, bueno, ¿cómo es que este señor dice que le gustó Ecuador? Que Ecuador jugó bien. Todo lo contrario de preces conforme. Y resulta que nos venimos en la primera etapa, por eso estoy diciendo claramente. A mí, por lo menos personalmente, me gusta ver más allá el resultado. Y en ese contexto, a mí me parece que le faltó un poco de suerte, Ecuador, en esta serie de grupo. Un poco de suerte. Y no sé si en la ronda del uno a uno nos mandaban inmediato a la casa, pero por lo menos esa sensación... Le quedó usted. Me quedó, hay jugadores importantes. Usted lo valorará con el tiempo, jugadores importantes que estuvieron en esta selección, como Jordi, como Jordi Caicedo, como el mismo Brian Cabeza, que deslumbraron. Mire, yo le digo algo. El mismo chico Sierra. Yo sí le doy críticas a la selección sub-20. Y comenzando desde el técnico Javier Aguirre. Rodríguez. Javier Rodríguez. Javier Rodríguez. Que en algún momento también se pasó de Terco Inesio. ¿Sabes por qué digo? Mire que la selección ecuatoriana, la mayoría, la mayoría, son pocos experimentados en el fútbol de la primera. Allá está Jordi Encierra, los que sí han estado en la Serie A. Brian Cabeza. Estupiñán, que juega en la Liga Española. Mire que son pocos. El resto, el arquero de la selección, ¿cuántas veces jugó en la Serie A? Nunca. No ha jugado en la selección. La mayoría, claro, la mayoría no ha jugado en el fútbol de primera. Continuó a rodar. Y mire, teniendo esos antecedentes, teniendo esos antecedentes, mire que no lo convoca a tres jugadores que juegan en el fútbol internacional. Hablo de Josimar Quintero que juega en el Chelsea, en las reservas. En las reservas no es como acá. En las reservas en el fútbol europeo es de altísimo nivel. Jordi Gobea, jugador del Real Madrid. Eric Ferigra, jugador del Fiorentina de Italia. Mire que tenemos tres jugadores que no los quiso llamar. Lo trajo a Josimar Quintero para que entrene con la selección, pero cuando dio la nómina final, no lo convocó. No lo convoca a un verdadero talento del fútbol ecuatoriano que comienza a lucirse. Hablo de Billy Arce, que es un granísimo jugador. Del Independiente. Cuatro jugadores que pudieron haber cambiado el ritmo de fuego de Ecuador. Mire que hasta que Ecuador nunca tuvo un planteamiento estático, un planteamiento estándar. Siempre hubo variantes. Usted dice que faltó visión, visión para poder determinar la lista. El técnico incidió mucho en que Ecuador saliera eliminado. Primero porque no convocó a algunos jugadores que tendría que haber estado en la selección sub-20. Segundo, porque nunca, yo nunca vi un equipo que lo puso de contado. Nunca hubo un equipo que sea titular en todos los tres partidos. Sin el que era nomás en la alineación de los porteros hubo variantes. Pero, Bayron, nosotros vamos a terminar diciendo en este programa, sí, Jimmy, nosotros vamos a terminar diciendo en este programa que, en definitiva, esta selección fue acomodada. A ver, si usted me dice, usted no le da la mano o le suelta la mano al arquero de la selección, y el arquero de la selección es hijo de Pepe Pancho Ceballos. Sí, pero no juegue con los nombres. No, no, eso que le iba a decir. Hoy, Pepe Pancho Ceballos Junior, volante de Liga de Equipto, está en la selección, y en este momento él no tiene nivel para estar en la selección ecuatoriana. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo nosotros acá? Por lo que Liga en sí, Liga de Equipto. Estamos acomodando Pepe Pancho, el nombre de Pepe Pancho Ceballos está pensando para que los hijos sean convocados a la selección ecuatoriana. Pregunto. No vamos a la pausa. A la pausa. En la grande de Machala, 1060M, iniciamos nuestro espacio publicitario. No sé. No debe ser. No debe ser. No debe ser. No debe ser. Sí, mi niño, sí. Habla, Pepe, habla. Repare su teléfono celular en talleres de celulares Byron Cell. Ahí le hacemos cualquier tipo de reparación, mantenimiento, flasheo, actualización de software. Se le olvidó la contraseña del teléfono. Se le prende y se le apaga. Pues llévelo hoy mismo a talleres de celulares Byron Cell. Además, ahí usted puede pagar todos los servicios básicos, como agua, luz y mucho más. Además, también puede depositar, hacer los depósitos bancarios solo en talleres de celulares Byron Cell. También teléfonos en 24 dólares. Sigue la promoción. Y si usted quiere lucir elegante, quiere lucir de etiqueta, vaya directamente a Creaciones Moda y Línea, porque somos innovadores del buen vestir en Boyacá y 9 de mayo. O contáctenos también al teléfono 939-572, 939-572, y vaya directamente a confeccionarse su terno en Creaciones Moda y Línea. Esperamos por usted. También tenemos nuestra línea de reparación La Rápida, administrada por Lourdes Yunga. Ahí está, para arreglarle su pantalón, su camisa, por allí que le quedó bastante flojo. Y si se le perdió el botón. Le dieron uniformes de pronto con una medida distinta, vaya directamente a Creaciones Moda y Línea, que allí se lo dejamos a su gusto, a su medida. Si se le cayó el botón como el abogado, vaya, que ahí tenemos los botones, los colores que usted quiera. Si tiene botón rosado, esa camisa rosada, le ponemos los botones rosados, abogado. Creaciones Moda y Línea, porque somos innovadores del buen vestir. También tenemos y confeccionamos uniformes para instituciones sobre medida. Así que no pierda más tiempo directamente en Creaciones Moda y Línea. Esperamos por usted. Viste elegante. Moda y Línea, para verse hermoso como el oso. Y para que no se lo olvide, taller Fergal, recuerda, taller Fergal, mantenimiento, reparación o venta de lavadoras, neveras, aire acondicionado y demás enseres. ¿Vaeron? De más enseres. Fergal. Fernando, de más enseres. El abogado que necesites en tu hogar. Taller Fergal, que se encuentra ubicado en la ciudad de la Florida, sector 3, junto al Parque de la Madre del Sur. Teléfono de contacto es el 0991-5289-45. 0991-5289-45. Taller Fergal, experiencia y calidez a tus servicios. No lo olvides. Del mar a su mesa, del mar a su mesa, saboree los mejores mariscos en Popeye Cevichería. Oiga, de gusto del ceviche de concha, del ceviche de camarón. Tiene una concha aprieta. Qué delicia, Popeye. Te invito a Popeye Cevichería. El arroz marinero y los deliciosos encebollados. Venga a Popeye Cevichería. Estamos ubicados en la Targi. Targi, Targi, entre Sucre y 25 de junio, en pleno centro machaleño. Ya sabes, damita, amigo oyente, ya sabes, pelotita, vaya a Popeye Cevichería del mar a su mesa. Un saludo también para nuestro buen amigo oyente, Diego Ordoñez, alias El Panadero, escuchando el mejor espacio deportivo del sur del país. En Lector, Juan Montero y Pichinche encuentran la nueva colección que te presenta, la nueva colección de historietas que reúne tus superhéroes de NDC Comics. Compra tu libro que tiene los personajes y los villanos, en este caso Batman y Tarzán en el primer número. Van a salir cinco libros increíbles con 92 páginas a todo color para leer y coleccionarlas. Así que, a todos nuestros amigos que gustan de ser coleccionistas de los superhéroes de la televisión, en Lector Unis, Juan Montero y Pichinche, allí los pueden encontrar. Y si quieres que tu casa luzca radiante, huela bien, tu empresa, tu compañía, en Kimi Plus te ofrecemos los mejores productos químicos de limpieza. Tenemos cloro granulado para las piscinas, también tenemos los disolventes, disolventes para los rodillos de las imprentas y también para nuestros amigos que tienen lavadoras de vehículos, tenemos champú aromatizantes, saborizantes, fragancias. ¡Wow! ¿Quieres que tu casa huela limpio? ¡Huela muy rico! Directamente en Kimi Plus, en Juan Montero y Pichincha. ¡Kimi Plus! ¡Kimi Plus! Bien niños, hoy vamos a aprender sobre la célula. ¿Alguien sabe qué es una célula? Yo profesora, la célula tiene tres partes, la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. Muy bien Tomás, dime, ¿dónde aprendiste eso? Con Diario del Universo, profesora. Conviértete en el mejor de tu clase con Diario del Universo y Almacenes Tía. Encuentra gratis la nueva colección Láminas Infográficas Educativas y conoce a fondo todo lo que necesitas saber sobre historia, geografía... El Universo, el mayor diario nacional. La Prefectura de El Oro puso en marcha la construcción de la carretera Marcabelí-El Tigre, de 14.6 kilómetros. Obra de trascendental importancia para el sector productivo de la parte alta de la provincia. Los trabajos incluyen ampliación, tendido de carpeta asfáltica y la ejecución de obras de arte. Esteban Quirola, trabajando por la reconstrucción vial de la provincia. Esteban Quirola, un prefecto de verdad. Santa Rosa, avance en desarrollo y modernización. Trabajamos actualmente en la regeneración urbana del casco central de la ciudad. Obra que abarca la construcción de calles más humanas. Con un sistema integral de alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, agua potable... ...y un sistema de bombeo para eliminar problemas de inundaciones de sectores críticos. Santa Rosa se proyecta a una nueva imagen que fomentará el turismo y la economía. Estos trabajos generan inconvenientes al tránsito vehicular y peatonal, por lo que pedimos disculpas... ...y la comprensión de la ciudadanía por las molestias causadas en los sectores intervenidos. Continuamos con el compromiso de convertir a Santa Rosa en un modelo de desarrollo en la región sur del Ecuador. Clemente, un alcalde diferente. Gestión y resultados. ¿Sabes que puedes comprar un litro de tu leche a la lechera entera por solo un dólar? Hay que comprarla ya porque es por tiempo limitado. ¿Qué? ¿Un litro de la lechera entera por solo un dólar? ¿En dónde? Shhh, bajito, que después todos se van a enterar que en las tiendas de barrio... ...un litro de la lechera entera está a solo un dólar. Ah, y la semidescremada a 1.10. Es inevitable que todos enteren que tenemos el mejor sabor y calidad a tu alcance por solo un dólar. Leche La Lechera, deliciosamente irresistible. Promocion valida del 1 de mayo hasta agotar stock. Aplican restricciones. Bases legales en www.lalechera.com.es Nestlé, a gusto con la vida. Gorda, tengo unas ganas de parrillada. Vamos pues gordito. Vamos, no, es que es caro. No, no, ahí no más. Vamos bordo, que donde Chompipa te alcanza. Chompipa, ¿y qué es eso? La parrilla de Chompipa. Ven y disfruta de una rica parrillada clásica. Costillas BBQ, asados, lomo fino. Mmm, qué rico. La parrilla de Chompipa. En Manuel Estomba, Entre Tark y Junín. Pedidos al 500-1216. Ya lo sabes, económico y delicioso. La parrilla de Chompipa te espera. Abogado Edison Suárez Salazar, sinónimo de independencia, confianza y credibilidad. Atendiendo en su propia moderna y elegante oficina, número 211, en Torre Corporativa Murano. Junto a la Fiscalía, frente al Parque Central de Machala. Ahora, integra al joven profesional Andrés Suárez Pinera, a su servicio de asesoramiento profesional, con 27 años de experiencia. Abogado Edison Suárez Salazar, especialista en garantías constitucionales. En defensa de vulneración de derechos de las personas. Área civil, regularizar a la posesión a la propiedad. Inventarios, recuperación de valores. Área administrativa, defensa de sumarios administrativos. Frente a la vulneración de las entidades públicas y privadas. Teléfonos 0999-1882-17-0989-690719 En Radio Fiesta En Radio Fiesta La Grande de Machala Fin de nuestro espacio publicitario Fin de nuestro espacio publicitario Y bien, continuamos aquí en la nave del sol deportivo 2.0. Bueno, el tema que estábamos tratando, justamente estamos haciendo conexión con el presidente de la Asociación de Árbitros, Agremiación de Arbitral, el señor Luis Muentes, para que nos dé detalles, Pirlo y Abogado. Porque justamente es un tema inherente que lamentablemente perjudicó, porque es así. Después de la campaña que viene haciendo el equipo de Fuerza Amarilla, en donde algunos se bajaron de la camioneta, tengo que ser frontal, algunos compañeros, incluso también colegas. Le dispararon con todo el equipo de Fuerza Amarilla, incluso ya escuché que hasta los suplentes son mejores que los titulares de Fuerza Amarilla. Y en donde pregunto yo, ¿será acaso que el mismo presidente, el señor Aguilar, cuando generó una risotada, cuando dijo que tenía doble equipo, dos equipos para enfrentar el campeonato, y terminó teniendo la razón? Sí, aunque dé la sensación de que sea unas declaraciones totalmente desatinadas. Lo que pasa es que, bueno, era una alineación que no se había presentado hasta ahora en el campeonato. Era lo que tenía Fleitas para poner, porque recordemos que Miguel Segura, el chivoleo Segura, había sido expulsado con River Ecuador, y por aquella razón no pudo estar presente con el club de Fuerza Amarilla. Sí, nadie discute la buena performancia que hizo Fuerza Amarilla ante Melee el viernes pasado en el Capel. Pero la pregunta es, ¿en qué puesto se encuentra Fuerza Amarilla en el presente campeonato? Está décimo, déjeme decirlo. Décimo lugar está pues allí... Doce unidades. Pero abogado, la diferencia es mínima para estar en zona de descenso, ¿no? ¿Tiene derecho o no tiene derecho los jugadores, la plantilla, a desdoblarse y buscar nuevamente conectarse con el triunfo? Usted hace hincapié, repito, la buena performancia que dejó buena imagen Fuerza Amarilla el viernes pasado en el Capel. No sé por qué esa actitud, ¿no? Esa vehemencia, esa entrega, esa acertada presentación táctica, ¿no? Que hizo Frente Melee no se hizo en otros partidos, ¿ah? Allí la interrogante, ¿no? ¿Por qué? Pues, mira, ya ha pasado 17 fechas. Fuerza Amarilla se encuentra en una posición conflictiva, mis amigos oyentes, en la tabla de ubicaciones, ¿ah? Esperemos que mantengan ese nivel, ¿no? Porque yo a veces no entiendo, un partido, dicen por allí los entendidos, no se parece, cada partido es diferente. Pero, mis amigos, hay que mantener, pues, el nivel, ¿no? Fuerza Amarilla para mí es un plantel numeroso. Yo también pensé que era algo raro que querían que tenía dos planteles. Pero desde lo cuantitativo, abogado. En cantidad, correcto. Desde lo cuantitativo. Pero calidad, mis amigos, por ahí... Lo cualitativo todavía no estamos viendo un poco y nada. El viernes dejó una imagen. Bueno, Fuerza Amarilla está tratando de mejorar en esta última semana. Perdón, compañero, ahora sí. Tenemos ya la presencia del presidente de la agremación de árbitros, el señor Luis Muentes. Que le doy la bienvenida nuevamente, siempre grato con nosotros, atendiéndonos a la llamada para dar su punto de vista, ¿no? Como presidente de esta agremación. ¿Qué tal, señor Luis Muentes? Es un gusto tenerlo nuevamente acá en Radio Fiesta. Buenos días a todos los oyentes de su prestigiosa radio, gente en Machala. Estoy siempre agradeciéndole a usted por la oportunidad y aquí dándonos un tiempito para todo, porque acabamos de salir de una reunión. Bien, presidente, bueno, hoy por hoy, lamentablemente, si lo podemos decir así, los árbitros están en el ojo del huracán. Quizás los medios también a veces exageren algunas cosas o no, pero la realidad es esta, ¿no? Que se está viendo las actuaciones de los árbitros. Hoy la última actuación del señor Juan Carlos Alvarezín, árbitro FIFA desde 2015, ¿no? Es una situación que ha sido muy discutida en el partido entre MLX y Fuerza Amarilla. No sé usted cómo lo toma esa decisión que provocó, quizás en la institución de Fuerza Amarilla, malestar en lo que fue o no fue penal. Sí, mire, nosotros siempre para hacer una autocrítica tenemos que ponernos en el lugar de los dirigentes, en el lugar de los cuerpos técnicos, jugadores. Y efectivamente fue una situación muy difícil que quienes ya tenemos la posibilidad de ver la repetición en la televisión y todos nos damos cuenta de la realidad. Pero no por eso podemos nosotros enterrar un árbitro, decir que el arbitraje ecuatoriano está como mucha gente lo dice, usted mismo lo manifiesta. Hay prensa que exagera, mire que la semana pasada pasó una jugada en Cuenca, el partido Cuenca-Melet, y la prensa primero dijo que el árbitro se había equivocado, y ahí hay gente que todavía aún mantiene su posición, cuando nosotros sabemos que fue un penal muy claro a favor del Deportivo Cuenca. En Manta se dijo lo mismo, entonces a los aciertos y a nuestras equivocaciones, a todos les ponemos equivocaciones, obviamente estamos en una situación complicada, pero sí hay gente en la prensa que es muy seria, que es muy respetuosa y a muchos les gusta instruirse incluso antes de emitir una opinión, pero hay otros que no, que simplemente es la opinión de ellos y la dejan ahí en el aire y como son dueños de un micrófono dicen lo que quieren y allí queda. Entonces la gente que escucha, lincha, incluso hay dirigentes que se dejan llevar por la opinión de la prensa, se queda con aquello, pero las cosas tampoco son como las están poniendo, sí tenemos que nosotros hacer conciencia de que hemos cometido errores, pero tampoco como para llegar a pensar o como ha manifestado cierta parte de la dirigencia, que nosotros estamos favoreciendo directamente a un equipo o a varios equipos, que la verdad que nadie les entiende eso, pero eso es lo que sí se incomoda y esperábamos nosotros que las últimas cinco fechas del campeonato no tengamos ningún inconveniente que dé tanto malestar a no solo a la dirigencia, sino a la opinión pública, al hincha, a nosotros mismos. Bueno, son errores que inciden en el resultado final de un partido, ¿no? ¿Cómo le va don Luis Múntez? Le saluda Carlos Aguirre Galán, también parte del Estadio Deportivo de Fiesta. La pregunta que yo le quiero hacer a usted con respecto a que se merece, ¿no? ¿Qué se estudia, qué se revide, qué se rectifica en las llamadas clínicas arbitrales? ¿De dónde vino el señor Juan Carlos Alvaracín? Recordemos que venía de una suspensión de tres fechas y también se lo envió a esas clínicas arbitrales. Sin embargo, mire, fue designado en el partido Emilí Forza Amarilla y su error, pues, incidió en el resultado final del partido, ¿no? Entre el bombillo y el equipo machaleño, ¿eh? Sí, mire, este, si para la FIFA no considerara que nosotros somos proclivas, equivocarnos en cualquier momento, este, no estuvieran ahora haciendo pruebas con cámaras de video, este, en Europa se juega con dos árbitros más adicionales. Hace un momento consultaba yo con el abogado de Saltos Guales, porque sí pienso que en Ecuador debemos pensar también allá, porque acá nosotros simplemente nos dan palos, nos dan palos, y nadie se preocupa de decir, ¿sabe qué? ¿Qué podemos implementar? ¿Qué podemos hacer con los árbitros? Porque no solo basta una clínica arbitral, porque eso no es que Juan Carlos Alvaracín nunca pudo dirigir el partido, es una jugada la que se lo condena a él, pero no es como la gente lo dice, que no pudo dirigir un partido, no, él dirigió muy bien el partido, es una jugada la que lo condena. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de tener de pronto un árbitro ahí adicional que nos pueda ayudar en ese tipo de situaciones, tenga la plena seguridad que reduciríamos al mínimo nuestra probabilidad de equivocarnos. Lamentablemente, aquí solo nos acostumbramos a criticar, a dar palos y no buscar la solución. Hoy día hice la consulta al abogado Salto Valle para buscar, encontrar una solución a esto, me manifiesta que hay que pedir una autorización a la FIFA, más tarde voy a ver qué se puede conversar para tratar de buscar una salida, porque queremos mejores arbitrajes, también hay que invertir en el arbitraje, y en eso vamos a conversarlo más tarde a ver qué podemos hacer. Correcto. Muy buen día, señor Muentes, bienvenido al show deportivo nuevamente, Andrés Galarza le saluda. Yo quiero comentarle con respecto justamente a sus declaraciones cuando usted dice que hay parte de la prensa que hasta se inventa errores, que cuando escuchan programas deportivos dicen que, hablando de los árbitros, recompensamos errores con otras acciones, y si es que sumamos los desaciertos de nosotros, los árbitros y la prensa, es una catástrofe hablando de la prensa. Con respecto a eso, decir que, por ejemplo, a nosotros la prensa, quienes nos regulan en este caso, la Supercon, la Cordicón, correcto, cuando por ahí decimos algún comentario desatinado. Pero con respecto a los árbitros, y yo considero que, por ejemplo, el fútbol justamente es de errores, y que producto de aquellos errores surgen los goles. Pero esos errores tienen que venir de los actores, que son los 22 futbolistas de ambos equipos, no así de los árbitros, señor Muentes. Porque lo que pudimos ver en el partido de Fuerza Amarilla con Emelec, ahí en el capo, lo del señor Barbaracín es una sanción que él no estaba impedido, tenía todo el campo abierto para poder identificar plenamente si sancionaba o no el penal, pero finalmente lo dio. Mire, yo respeto siempre la opinión de todos, porque creo que basado en algo debe ser. Pero cuando yo hablo del tema de la prensa, si usted vio el programa donde está el señor Fabián Gallardo, el día domingo, se dio el lujo de poner dos imágenes totalmente equivocadas en todos los conceptos, y él hablando como un experto en arbitraje. Entonces eso confunde a la gente que no tiene un concepto de lo que se llaman las reglas del juego, porque todos conocemos algo de fútbol. Pero en estos temas, él pone la jugada que sucedió en Manta y la que sucedió en Cuenca, que no tiene nada que ver una cosa con otra, pero sin embargo él dio un concepto como que era el experto en arbitraje, y desde allí nos ha puesto el comentario, y la gente que consume, que ve estos programas, como son ellos los dueños del micrófono, piensan que está bien. Ahora, usted me dice que los errores solo los pueden cometer los jugadores, pero entonces el árbitro no será humano, le pregunto yo a usted. Porque aquí, si el fútbol fuera sin errores, es cuando lo dirige a una máquina, pero somos árbitros. Sí, correcto, yo entiendo que... Es lamentable que se piense que el único que no puede equivocarse es el árbitro, es el que menos debería equivocarse, pero eso no quiere decir que no se equivoquen. Yo vivo manifestando en Europa, árbitros que tienen su vida dedicada a esta profesión, cometen errores semana a semana por el hecho de ser humano, porque nosotros convivimos con el error. No estoy justificando nada, pero no tampoco creo que yo pueda aceptar que usted me diga que lo único que pueden equivocarse son los futbolistas. Eso no puede ser en ninguna parte del mundo. En nuestro país, nosotros a veces carecemos de muchas situaciones para tener una mejor preparación, y aún así tenemos que estar a la par con el fútbol moderno que se juega ahora en todas partes del mundo. Mi querido presidente Luis Muente, le saluda a Fernando Peña también del programa Chubo Deportivo 2.0. Realmente, yo siempre estoy un poco justamente del lado de la convivencia, de este tema del error arbitral, que como usted dice, somos seres humanos. Y me encanta cuando usted nos da apertura, que da la cara frente a los medios, que nos recibe muy gratamente, presidente. Yo solamente quería hacerle una pregunta. En conversación que usted haya tenido, lamentablemente el fútbol lorense se ve perjudicado con tres puntos, mi querido presidente, tres puntos que realmente los está necesitando Fuerza Amarilla. Yo le pregunto, en conversación que usted haya sostenido con el señor Albarracín, ¿él reconoce que se equivocó? Claro que sí. Ya le digo, nosotros ahora tenemos una... Cada día estamos en más desventaja, porque la tecnología nos desnuda. Muchas veces nos favorece, otras veces nos desnuda. Una vez terminado el partido, yo estuve presente en el estadio donde jugaba River Plate, terminó el partido y me fui al hotel donde me encontré con Albarracín. Yo conversé con él antes del partido y después del partido. Y obviamente, cuando escuché los comentarios negativos en el estadio, Cristian Benítez, porque desde allí ya se hablaba de otro tipo de situaciones, me fui al hotel preocupado, conversé con Juan Carlos, y obviamente nosotros no podemos ocultar el sol con un dedo. Lo que nosotros no podemos admitir es que a nosotros se nos quiera ver como máquinas, que no nos podemos equivocar y que si nos equivocamos, que los errores son dirigidos a favorecer o a perjudicar a X club. Eso es amar. Eso tiene que... La dirigencia y el periodismo que a veces hace de fanático, a veces tienen compromisos ciertos periodistas con ciertos colores de camiseta. Es lamentable eso. Así que nosotros aceptamos nuestros errores cuando nos equivocamos y convertimos con Juan Carlos. Lo que queremos es que no se lo vea de la forma en que se lo quiere ver. Y ya le digo, comprometido con las últimas cinco fechas de campeonato, vamos a conversar con ellos en cada partido para tener el mayor grado de concentración. Y ojalá que hoy día tengamos alguna conversación más profunda con la dirigencia de la operación contra el Nespudo, a ver de qué manera podemos ayudarnos también mutuamente en mejorar el retraso. Correcto. Muchas gracias, don Luis Muentes. Antes de cerrar la entrevista, yo quería preguntarle a usted si escuchó, si usted escuchó o vio las declaraciones que vertió sobre usted el señor Bayron Moreno. Mire, yo en la vida he aprendido que las palabras se toman dependiendo de quién venga. Y la peor vergüenza que ha tenido el arbitraje ecuatoriano de una persona como la que usted me menciona, yo no puedo detenerme a perder mi tiempo porque, ya le digo, de alguien que hizo quedar tan mal a nuestra clase arbitral, al país mismo, no puedo detener ante personas que están resentidas porque no se le da oportunidades a que estén donde ellos alguna vez estuvieron y no supieron salir con su carrera con decencia. Entonces, yo no voy a caer en esa provocación. Mi trabajo es al servicio de los árboles, al servicio del fútbol ecuatoriano y no a responder a gente que vive con un resentimiento que ellos mismos hicieron que la gente los trate como los trata ahora. Así que yo de esa parte no voy a caer en provocación. Correcto. Bueno, muchas gracias por su comparecencia, ¿no? No, gracias a ustedes. El Espacio Deportivo Orense. Muchas gracias, don Luis Muentes. Bueno, ahí la nota, mis amigos oyentes, la entrevista con el presidente de la agremiación de árbitros del fútbol ecuatoriano, ¿no? Frontal el hombre. Sí, sí, justamente. Luis Muentes, frontal. Justamente, o sea, los árbitros también son seres humanos. Son seres humanos. Pero por ahí se cuestiona más porque ellos son los que, se supone, son los que manejan el pito, son los que manejan las leyes del juego. Entonces, procura en menor medida equivocarte para que no incidas en el resultado final. Nada más que eso. A todos los chavales de Machala, sus mejores compras y ofertas las encuentran en Inicio del Espacio Publicitario. Y les recomendamos a don Luis Muentes. Les recomendamos a don Luis Muentes que justamente mande todo el gremio, el bristral, directamente a Creaciones Modilínea para que los pongan, vea, guapetones, que vayan ahí con sus ternos bien puestecitos a cada uno de los encuentros del campeonato nacional. Vaya, vístase elegante en Creaciones Modilínea porque somos innovadores del buen vestida. Allí está Juanito Yunga, administrador, esperándolo para que usted se confeccione el terno bajo medida. Confeccionamos uniformes para instituciones. Recuerda, estamos en Boyacá y 9 de mayo esperando por ti o contáctanos al teléfono 939-572. El mejor lugar para vestir elegante en Machala es Creaciones Moda y Línea porque somos innovadores del buen vestir. Estamos en Boyacá y 9 de mayo. Repare su teléfono celular en Taller de Celulares Bayron Cell, ubicado en la calle Sucre Guayas. Ahí le hacemos cualquier tipo de reparación, mantenimiento, flasheo y actualización de software. Sigue la promoción teléfonos en 24 dólares, solo en Taller de Celulares Bayron Cell. Sucre Guayas, los esperamos. Pope y el marino soy. Del bar a su mesa. Del bar a su mesa saboree los mejores mariscos. Los mejores mariscos en Popeye Cevichería. Le guste del ceviche de concha, del ceviche de camarón. ¡Mmm, qué delicia! Oiga, del arroz marinero y los deliciosos encebollados. Venga a Popeye Cevichería. Estamos ubicados en la Tarki entre Sucre y 25 de junio. Recuerda, mi oyente, damita, vaya a Popeye Cevichería. Del bar a su mesa. Lo mejor de platos el mar. Sí, por supuesto. Y además, recuerda, Taller Fergal. Taller Fergal. Todo el mantenimiento, reparación y venta de aires acondicionados, lavadoras, neveras y demás enseres que tengas en tu hogar. ¿Te acuerdas de Fergal? Recuerda que Taller Fergal se encuentra ubicado en Ciudad de la Florida, sector 3, junto al Parque de la Madre del Sur. El teléfono de contacto es 0991-5289-45. Repito, 0991-5289-45. Taller Fergal. Experiencia y calidez a tus servicios. No lo olvides. Bien, señores, hemos llegado a la parte final. Compañeros, ¿qué tal si nos despedimos? Porque se terminó. Bueno, de mi parte, un abrazo. Pásala bien. Mañana seguimos con más del show deportivo 2.0. Nos vuelven a encontrar aquí mismo, en Fiesta en la 1060M Digital. De mi parte, muchas gracias. Chao. Hasta mañana. Un abrazo. Chao. En la grande de Machala, 1060M, iniciamos nuestro espacio publicitario. Busca solución a tus problemas en equipos informáticos. Tu laptop se apaga, se queda en pantalla negra, está muy lenta, se reinicia. En Electrónica Daniel, le damos vida a tus equipos de cómputo dañados o con errores de sistema. Vendemos pantallas para laptops, teclados, cargadores, baterías, venta e instalación de cámaras de seguridad, redes locales y empresariales. Ven a Electrónica Daniel, donde además te ofrecemos el mejor servicio técnico en computadoras e impresoras con garantía. Encuéntrenos en Machala, calles Pichincha y Colón, teléfonos 2923-288. Electrónica Daniel, 30 años de experiencia, son nuestro respaldo. En Radio Fiesta, en Radio Fiesta, la grande de Machala, fin de nuestro espacio publicitario. Fin de nuestro espacio publicitario. Este programa es de clasificación F, formativo, educativo y cultural. ¡Gracias! ¡Gracias!